¿Y qué pasatiempos tiene Jungkook fuera de BTS? Dado que el grupo está constantemente trabajando en su próximo regreso o viajando por el mundo para presentaciones, a los ARMY les encanta ver a los miembros tomarse un tiempo para sí mismos haciendo algo fuera de la música de vez en cuando. Después de ver tantas de sus transmisiones, videos de YouTube, los fanáticos se han dado cuenta de que los pasatiempos de Jungkook incluyen dibujar, filmar, boxear y más. Bueno, faltó videojuegos, posiblemente ya casi no juega. Así que estos son algunos de sus pasatiempos. Al igual que el trabajo con BTS, Kookie es realmente un apasionado de cada uno de sus pasatiempos. Los fanáticos en realidad lo llaman el Golden Magne porque se destaca en cualquier actividad que se proponga. De hecho, el arte de Kookie es tan bueno que ha aparecido en una variedad de productos de BTS como posavasos e imanes. En 2019 incluso creó algunas piezas para exhibir en la exhibición 24-7 igual a Serendipity de BTS. Mientras tanto, Golden Closet Films, autodirigido de Kookie, ha impresionado tanto a sus miembros que les pidieron que los ayuden a dirigir su video musical de Lives Goes On. Así que estos son los pasatiempos. Filmar y editar videos. Los ARMY han sido testigos de las habilidades de filmación y edición de Kookie de primera mano a través de la serie de videos de YouTube de Golden Closet Films, que hacen una mirada a la vida de BTS juntos en su carrera. Kookie debutó su primer video llamado GCF in Tokyo, que documentó su viaje de él a Japón en Tokio, Japón, en YouTube en noviembre del 2017. A los fanáticos les encantó todo, desde la elección de música y los filtros de las estrellas hasta sus cortes de edición y los ángulos hacia arriba. Estuvieron de acuerdo en que el video les hizo sentir como si ellos también fueran parte de la aventura. Desde entonces Kookie ha subido GCFs de sus viajes a Osaka, Shipán, Helsinki, Newark y más. Dibujar. El Golden Magne es uno de los miembros de BTS que también son artistas talentosos. Los fanáticos vieron por primera vez sus habilidades de dibujo en 2016 cuando recreó una pintura de Suga que apareció en el video de Wings Begins del grupo. Durante un V-Live en septiembre de 2018, Kookie reveló que en realidad no se había considerado un artista antes, lo que sorprendió a muchos fanáticos considerando lo naturalmente talentoso que es. No aprendí a dibujar cuando era pequeño, dijo Jungkook. Había una pintura de Suga en el video y se había ido porque se quemó en el fuego, así que tuve que recrearlo. Dijo que si bien no podía dibujar la pintura exactamente de la misma manera que el original, estaba satisfecho con el resultado en su versión. A lo largo de los años, las habilidades artísticas de Kookie solo han mejorado cada vez más. Por ejemplo, durante el sexto episodio de BTS in the Soup, Jungkook recreó perfectamente el paisaje a su alrededor en una pintura. J-Hope estaba tan impresionado que le dijo a Jungkook, Wow, ¿qué eres? ¿Cuál es tu identidad? Esto es increíble. ¿Es tan bueno? Jungkook jugando videojuegos. Kookie ha expresado su amor por los videojuegos una y otra vez. De hecho, los ama tanto que una vez dijo que si no estuviera en BTS habría sido un jugador profesional. El juego favorito de Jungkook es Overwatch, que es uno de los juegos de disparos en primera persona que se centra en el juego en equipo. Según los videos que publicó él mismo, podría haber hecho su carrera por completo. Boxeo. En abril del 2019, Jungkook rompió internet cuando publicó un video de él mismo practicando técnicas de boxeo con su entrenador. Entregó sus golpes y bloqueos a la perfección. Teniendo en cuenta su representación como el Golden Magne, así como su experiencia en el Taekwondo, no era de extrañar que fuera tan bueno en el deporte. Publicó otro video de una de sus sesiones de boxeo en abril del 2020, revelando que todavía se mantenía al día con el pasatiempo un año después, haciendo ejercicio. Big Hit Entertainment tiene su propio gimnasio, lo que significa que es fácil para los miembros hacer ejercicio cuando tienen tiempo fuera del estudio. Jungkook se dedica especialmente al ejercicio. Si bien le gusta desarrollar músculos levantando pesas y trabajando con las máquinas de poleas, dijo que su forma favorita de hacer ejercicio es sin ningún equipo. Prefiero hacer ejercicio con mi propio peso corporal. Creo que es importante hacerlo de forma coherente siempre que tengas tiempo. Creo que puedes mantener un buen cuerpo simplemente haciendo flexiones, sentadillas y sentadillas. Dijo durante una entrevista en julio del 2020 en Tokopedia. Jungkook es el miembro de BTS más joven y nació el 1 de septiembre de 1999 y actualmente tiene 23 años de edad. Es un cantante y compositor surcoreano que sigue conquistando a su fandom ARMY con cada nuevo lanzamiento. ¿Ya conocía sus pasatiempos?